Hola chicos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a ver todo el tema acerca de los pilotos y su nueva forma de funcionabilidad. ¿A qué me refiero? Con T1, T2, T3 y T4. Tal vez muchos se preguntarán qué es. También vamos a ver la diferencia de costos para elegir habilidades aleatorias, específicas y para subir de rango. Vamos a ver el piloto de Lich. Para empezar, los pilotos normales o regulares solamente tienen la característica de subir hasta T3. Por ser normales o regulares, como quieran llamarles, solamente pueden subir hasta T3, que es el color morado, no se olviden. Los T3 siempre son morados. Vamos a ver, recuerden chicos, las habilidades que ustedes ya tengan antes, que tuvieron antes de esta actualización, se les van a quedar ya sea en T3 o si es una legendaria, en T4. Ahorita les explico eso. Por ejemplo, el piloto de Nightingale, que es Adrienne Chong, la primera que nos daban, que es específica del piloto, siempre nos las van a dar en T4. Ya sea en cualquier robot, siempre y cuando sea legendario. Los pilotos legendarios, ellos sí pueden ascender todas sus habilidades a T4. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser piloto legendario. Es una ventaja que nos estaría dando, por así decirlo, Pixonic. Subir pilotos legendarios que tengamos a máximo nivel, que es T4. Obviamente a cambio de oro. Por ejemplo, aquí estamos viendo el cómo ascenderíamos una habilidad de T2 a T4, que son las moradas. Para que se les sea más fácil de identificar, las T1 no tienen color. Las T2 tienen el color azul, como el que tenemos aquí. El T3 es este morado y el T4 es la barra dorada. Aquí estamos viendo cómo evolucionar el T2 a T3 y qué cantidad nos están dando de oro. También vamos a ver, cómo les explico. Cada habilidad que ahora traten de elegir a partir de esta actualización, se les va a ir hasta T1. Que es un porcentaje mínimo de la habilidad. Si quieren subir, van a tener que pasar T1, T2, T3 y T4. Otra cosa muy importante es que las habilidades aleatorias, ahora pasaron de costar 50 de oro. Pero ahora cuestan 200 de oro cada habilidad aleatoria, por así decirlo. Y si quieren, como aquí lo estamos viendo, una habilidad específica va a pasar de 1000 de oro que estaba antes a 1500 de oro. Estos son cambios. Cada quien va a decidir si para bien o para mal. Pero pues se quedaron, estos cambios ya son definitivos ahora. Estamos viendo una habilidad, bueno el piloto legendario de Falcon, el que tengo. Y otra cosa que les quería decir chicos, es que los costos de oro que nos cobraban por adquirir una habilidad extra, bajaron. Recuerden, recuerden que las últimas habilidades, las últimas dos nos costaban 5000 de oro y la última 7500 de oro. Ahora ese costo se redujo y podríamos decir que es algo beneficioso. Ahora nos va a costar oro subir de T1 a T2, nos va a costar oro de subir de T2 a T3, nos va a costar oro subir de T3 a T4. Ahora si no nos sale la habilidad que deseamos, como estamos viendo aquí, vamos a tener que elegir la habilidad aleatoria. Pero ya no solamente nos va a costar 50 de oro como antes, ahora nos va a costar 200 de oro. Y si queremos una habilidad específica, ya no nos va a costar 1000 de oro como antes, ahora nos va a costar 1500 de oro. Esto a lo mejor para muchos lo van a ver bien o muchos lo van a ver mal, dependiendo. Ahora a lo mejor los que le meten dinero, los que les llamamos pay to wins, van a tener una mayor ventaja porque van a tener todas a T4 y recibirán una mayor potencia de fuego, de curación, dependiendo de lo que haga cada habilidad. Entonces que no se nos olvide, por ejemplo aquí estamos viendo la T1 es la que no tiene color, la T2 es la que tiene un color azul como la que estamos viendo, la T3 es la color morada, que es la que nos van a dar ahorita todos los que ya teníamos las habilidades antes de la actualización, y la T4 que es la T4 que es la máxima, es la color dorada. Todas las habilidades que adquieran después de esta actualización que no tenían, van a pasar hasta T1 y ustedes van a encargarse de subirlas hasta T4. Espero que me hayan entendido o espero que yo me haya dado a entender porque si es un poco complicado para algunos, mejor para jugadores nuevos y cualquier cosa, cualquier duda, yo les contesto ahorita, ahorita que somos poquitos, ojalá que en un futuro seamos más, yo les contesto todas sus dudas aquí en la caja de los comentarios, si llegan a tener alguna duda, si no pues perfecto, entonces pues nada chicos, espero que les haya gustado el video, espero que les haya servido, y nos vemos en un próximo video de War Robots, cuídense, bye.